Este lunes 11 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a reunir en pleno para abordar y decidir la situación de la famosa Ley Bonilla la cual pide 5 años de gobierno para el gobierno de Baja California que está a cargo de Jaime Bonilla Valdés. Pues así está la situación en la Suprema Corte de Justicia se necesitan 8 votos para que pase a otra instancia esta Ley Bonilla y ver si el gobernador se puede quedar durante 5 años lo cual pues se ve bastante difícil ya que muchos han dicho que es anticonstitucional. Pero mientras esto sucede aquí en Baja California ya se catearon las casas de Francisco Vega de la Madrid quien promulgó la Ley Bonilla pero lo hizo bajo protesta. Ante esto el gobernador del estado de Baja California Jaime Bonilla Valdés dijo en conferencia de prensa que este acto no es un acto de venganza ni casería de brujas sino un acto de justicia refiriéndose a los más de 1.700 millones de pesos de los cuales están acusados de administración fraudulenta tanto Brenda Raucho de Vega como 11 de los exfuncionarios de Francisco Vega de la Madrid por lo que pues están citados en varias ocasiones han sido citados por la dependencia y no han acudido a los citatorios por lo que el gobernador también criticó ampliamente a la dirigencia del partido Acción Nacional por no cumplir con el compromiso que tenían de invitar de hacer que los funcionarios de Vega de la Madrid fueran a los citatorios de la justicia y lamentó mucho la situación diciendo que se pueden convertir en prófugos en un momento dado y que este acto no es un acto de venganza ni de casería de brujas sino un simple acto de justicia que se pueden convertir en un acto de justicia y Gracias por ver el video.